¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Fuerza No 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 S O B E No ¡Vamos a la chuta! ¡Vamos a la chuta! ¡Cuidado! ¡Aquí se dispara! ¡Vamos a la chuta! ¡Vamos a la chuta! ¡Misión cumplida! ¡Fuerza abajo! ¡Vamos a la chuta! ¡Vamos a la chuta! ¡¡Te quiero! ¡Objetivo abatido! ¡Vamos a la chuta! ¡No te disparas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, casi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Uy, se movió 20, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Caray, caray, no! ¡No! 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 ¡Cuálita sea! ¡Quieta, chocada! Uy, depósito, depósito, depósito ¡Chito, chucho! ¡Ataque de Montero! ¡Listo para disparar! ¡Depósito de 20! ¡A puta! ¡Disco, desacado! ¡Quítate de verlo! ¿Es en serio? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Lás a deslocuele! ¡Woo! ¡Las a mierda! ¡Cuál arma? ¡Ecuador rey! ¡Ecuador rey! ¡Ecuador rey!